Pero Como voy a guiarte Bueno, este tema Se llama 20 años Voy a compartirles Aparte de esta introducción Otras cuatro introducciones de grabaciones De Los Ranchiretos de Topo Chico Aquí con el saxofón alto y bemol La siguiente melodía Se llama La misma espina Voy a acompañarme Con estos ritmos para Irme guiando en el tiempo Aunque esta melodía De la misma espina Lleva muy La parte de saxofón Es muy poquita Pero Aquí las voy a compartir La siguiente canción Siguiente melodía Se llama Pa' qué Pa' qué y por qué Vamos a olvidar Ritmo Dice Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué la siguiente canción se llama se llama limosna de un hijo dice así vamos a ver la limosna de un hijo la última melodía que puede compartirles se llama amor imposible o imposible se me hace olvidarte a ver vamos a ver imposible se me hace olvidarte los rechelitos y se imposible bueno mira amigos esperando que estén bien desde Acuña un saludo a tu amigo Pepe Levy y seguimos seguimos aquí en contacto gracias muchas gracias 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 a todos